El IBEX 35 se ha desmarcado del resto de bolsas del viejo continente y ha cerrado en positivo aunque con una ligera subida del 0,04%. Esto hace que en la semana haya acabado prácticamente plano, es decir, no hay diferencia entre el cierre de hace 7 días. Siemens Gamesa ha sido quien ha liderado las subidas del IBEX 35 con un avance del 5% seguida de Celnextelecom y de Enagas. En el lado de las caídas, ArcelorMittal ha vuelto a ser por segunda jornada consecutiva el farolillo rojo de la sesión y ha estado acompañada de Cia Automotive. En este lado también hay que hablar de que ninguno de los dos grandes bancos del selectivo ha conseguido cerrar en positivo. Tampoco lo ha hecho Banco Sabadell, que ha caído un 1,2% después de que ayer anunciase la venta de su ladrillo. En el mercado continuo, Duro Felguera, que inmersa en una ampliación de capital para evitar su quiebra, ha caído un 15%. Por otro lado, más móvil ha subido un 2% después de que haya anunciado que ha comprado espectro de 5G por valor de 30 millones de euros. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado en negativo, mientras Wall Street cotiza en positivo, aunque el protagonista este viernes es Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha cargado en una entrevista la CNBC contra la fortaleza del dólar y contra la subida de tipos que realiza la FED. Esto ha hecho que el euro vuelva a subir en su cambio frente al dólar y ya se cambie por 1,17 billetes verdes. Además, Trump ha anunciado que va a aplicar aranceles a todos los productos que provengan de China, lo que supondría un valor de 500.000 millones de dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.